Reflejo Latino Desde el día que te vi me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé, pero de qué me sirve amar a una mujer ajena Quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor ha perdido el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio, me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un joven Tú ponés tu mundo al revés, camino por las calles, hablo solo todo el día Estoy entre la espada y la pared y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor ha perdido el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio, me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo a un cobarde Quisiera besarte pero no me atrevo, tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio, me duele en el alma quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte